Que me enamore tu voz, que me enamore tu aliento Y que pase lo que tenga que pasar Que me enamore tu vida, que me enamore tu cuerpo Y que pase lo que tenga que pasar Que pase todo, todito, todo, que siempre se me las voy a amar Lléname de ti, de tu silencio y de tu paz Que pase todo, todito, todo, que siempre se me las voy a amar Lléname de ti, de tu silencio y de tu paz Tu sonrisa vale todo, cuando estás en mis recuerdos Cuando apareces en mis sueños, yo me siento desmayar Que te enamores de mí, y que a ti me enamore Y que se venga todo, todo lo que tenga que pasar Que pase todo, todito, todo, que siempre se me las voy a amar Lléname de ti, de tu silencio y de tu paz Que pase todo, que pase todo, que siempre se me las voy a amar Lléname de ti, de tu silencio y de tu paz Sin reservas voy a amar 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 Sin reservas voy a amar